El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Santa María de Guadalupe, reina de México, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. ¿Quién va a empezar? ¿Quién dijo yo? ¿El coro de la misa de seis? Eso, ahí está, este pibito y sus muchachos. El coro de Santa Beatriz. Hagan un vueltocito para que salgan todos, ya para acá. Hagan un vueltocito para que salgan justicia. Amén. 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 Estudió A la niña Más bella Para ella Cumbre su voluntad Pensó En una estrella Para ser Madre de Dios Y ya Ves Maestra Te la La vida Te la 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 Quiero que como un hilo me enloquecen tus manos. Y si a ti no me jura de mamar, no sé. Oigan las muchachas y muchachos de Biblia, Catequesis. Gracias. Amén. 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 ¡Gracias! 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 En la corría, por mí es mi madre, y me guías, y me amas, por ti no siempre estás. En la corría, por mí es mi madre, y me guías, y me guías, y me guías, y me guías. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.